¿Spider-Man 2 es un juego muerto? Hace unos días me llegó esta pregunta en un video y me pareció muy curiosa, lo suficiente como para hacer este video. Como saben, estamos cerca de que se cumpla un año de Marvel's Spider-Man 2. El tiempo pasa muy rápido y aunque originalmente el público esperaba un patch que ya llegó a inicios de año, ahora las quejas son por dónde está el DLC. Esto tiene un punto si pensamos que en el primer juego los contenidos descargables llegaron apenas un mes después de que se lanzó el título, por lo que el público hace sus deducciones rápidas y llegan a pensamientos como este, que un juego single player puede considerarse muerto. No puedo dejar de darle vueltas al tema. Para empezar, porque no sé desde cuándo se volvió tan necesario para la comunidad algo como los DLCs, o sea, antaño era una práctica criticada, pero esto solo es una muestra de cómo hemos normalizado que nos vendan contenido extra, aún si no es necesario. La expresión juego muerto me parecía fuera de lugar, porque normalmente se le atribuye a una experiencia como servicio que deja de recibir actualizaciones, o como el caso de Concord, que cerró de forma abrupta tras ver que no había apoyo por parte de los jugadores. Ahí sí podemos estar hablando de que mataron al juego en todos los sentidos. No sé en serio qué tipo de razonamiento estamos utilizando por acá, o sea, un juego que cierra y ya no puedes jugar, u otro lleno de hackers que no tiene soporte de su estudio, sí podríamos considerarlo con este objetivo, ya que no te queda más que aguantarte el coraje por el abandono. Pero con Marvel's Spider-Man no entiendo esta necesidad tan brusca por más contenido. No me malentiendan, yo estaría encantado de probar más de este, y si llega un DLC lo voy a comprar sin pestañear. El detalle es que una cosa es estar a bordo para apoyar a un juego que te gusta, y otra muy distinta es hostigar al estudio pregunte y pregunte por contenido nuevo. Otra vez, para un single player. Y por si no ha quedado lo bastante claro, Spider-Man 2 no es un juego como servicio. Si a esas nos vamos, voltemos a ver casos como God of War. Sé que Ragnarok tuvo su modo roguelike, pero el buen ardo de 2018 no recibió ningún tipo de expansión tras su lanzamiento. Pero, ¿es un juego muerto? ¡Claro que no! Continúa siendo un juegazo y lo podré repetir mil veces y seguirá encantándome. Entonces, si tenemos esto claro, ¿cuál es la desesperación exactamente con el cabeza de red? Quiero suponer que esto se debe a lo mucho que tardó el juego en llegar, al menos para muchos así fue, y que no estamos precisamente siendo alimentados con contenido arácnido desde hace un rato. Y no está mal como fan que quieras más de un producto que te apasiona. Pero también pienso que debemos ser pacientes con este tipo de cosas. Las experiencias como Fortnite y otros juegos que sí son como servicio, parece han mal acostumbrado a muchos jugadores a que deben estar siendo alimentados constantemente con actualizaciones cada par de meses. Y creo que estamos olvidando que cada estudio tiene su forma de trabajar. Por no decir que cada juego es de un género totalmente distinto. Y sé que no debería repetir esto, pero aquí va otra vez. Insomniac Games sufrió una filtración a finales del año pasado. Y para quien quiera minimizarlo, porque es otra cosa, en realidad la cantidad de información que se soltó es realmente delicada porque afectó a los trabajadores del estudio, iniciando porque hay datos personales de estos por toda la red. Simplemente no puedes saber esto, y luego fingir que no te importa otra cosa que no sean tus preciados malditos DLCs. Reajustarse de un conflicto como este no se hace en unos días, ni siquiera podríamos decir que semanas. A eso se le suma un problema que comentamos hace bastante poco en otro video por si quieren checarlo sobre que el juego estaba roto. Los conflictos con los que justamente se lanzó el juego claramente están empujando los planes en otra dirección que quizá no es la que esperábamos. Pues el foco principal en este momento es arreglar los bugs u otros problemas con los que se lanzó el título hace un año. Uno de esos patches que mencioné hace un rato y por el que estuvimos esperando tanto, con características que, según nosotros, eran necesarias desde el primer día, se agregaron a posteriori. ¿Cómo exactamente esperan que saquen un DLC cuando el juego base salió roto, maldición? Otra vez, no se trata de no desear más contenido, pero tampoco hay que desesperarse por el mismo. Si llega, que se tomen el tiempo para evitar que rompan el título una vez más. Literal, hace un mes repararon un bug del traje de Tobey Maguire que les conté hace meses. En este tiempo, yo no vería como prioridad el contenido descargable. Además, no sé de dónde sacan que está muerto y que no hay nada cuando tal cual han estado agregando trajes cada ciertos meses. Quizá no los que estábamos esperando, pero vaya que siguen reparando todo lo que salió mal y te complementan con más contenido. Si ya con esto lo llamamos muerto, me he perdido de algo en toda la conversación los últimos años porque no entiendo nada de lo que está pasando en la mente de estas personas. Ahora, ya sé que aún así se lo van a seguir preguntando. ¿Van a llegar estos DLCs algún día? Sé que a muchos les explotó la cabeza y dudaron porque Insomniac respondió un tweet hace un rato donde decían que no tenían nada que anunciar de momento. Y como estamos ante otro de esos casos donde la bandita hace sus investigaciones mentales inmediatas y llegan a una conclusión que, de hecho, podría estar muy equivocada sin saber nada oficial, conectaron los puntos y pensaron que esto era una respuesta directa que no habría nada más. ¿Pero qué creen? En realidad no significó nada ese tweet. Sí, puede ser lo que todos están temiendo, que cancelaron todo a la verga, o simplemente están trabajando en él, pero los planes cambiaron por todo lo que les ha sucedido el último año. ¿No podría ser eso y ya? ¿Por qué no tener un poquito de paciencia y, no sé, que sean ellos los que lancen un comunicado hablando de esto? Y paremos de hacernos ideas en la cabeza simplemente porque es innecesario. No es el primer single player en la historia de la humanidad cuyas expansiones o misiones extras se agregan mucho tiempo después del lanzamiento. Hablábamos de God of War Ragnarok, que su modo roguelike llegó más de un año después de que el título ya había llegado a las tiendas y nadie se lo esperaba. Esa fue la sorpresa justamente. Ahora, tampoco vamos a ponernos totalmente de su lado. Soy consciente de que el juego quizá necesitó un poco más de contenido en la base. Yo mismo habría querido que al menos la campaña durara un par de horas extra, ya que los segmentos de Venom, como saben, no me dejaron totalmente satisfecho. Pero, pues, ya está. No podemos hacer literalmente nada hasta que ellos decidan sacar un spin-up o lo que sea que estén planeando. Wolverine, por mientras, parece prioridad para el estudio. Y a mí sentir, viendo cómo se lanzó a Spider-Man 2, por si me lo preguntan, puedo tener paciencia para que saquen algo que valga la pena. Ahora, me gustaría saber qué opinan de esto. ¿Realmente te urge tanto este DLC? Dejen sus comentarios y pensamientos al respecto. Tenía ganas de exponer esta reflexión, pero sé que no todos estarán en el mismo canal que un servidor, así que sería genial saber sus opiniones. Como sea, no olviden soltar un like, además de suscribirse para que YouTube nos trate bonito. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos.